Música Jadeante como un perro loco en una celda encerrado, alejado de la razón tan lejos como de Dios. Música Mientras el cuerpo se exprime y se deshace en sí mismo, los fluidos fluyen hacia afuera, quieren salir, escapar del tormento, lágrimas, esputos, sudor, orines, diarrea y semen. Todo fluye hacia afuera, fiebres generadas por los años de acostumbrarse al placer de las amapolas blancas. Música Y Dios, ¿dónde estabas? No te di, escondido tras aquella luz enrejada, te maldije, te odié y te olvidé para siempre, por no venir a buscarme, para ser al fin nadie, para ser nada, como tú. Música